Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver cada cuánto tiempo debemos de darle mantenimiento a una motosierra aquí como pueden ver esta es mi motosierra y vamos a darle mantenimiento pero un mantenimiento superficial porque hace poco subí lo que es el vídeo bueno no hace poco ya tendrá como unos dos meses creo que subí lo que es el vídeo de el mantenimiento que le di a esta motosierra el mantenimiento general entonces ahorita lo único que voy a hacer es darle mantenimiento superficial pero bien vamos a ver entonces cada cuánto tiempo debemos de darle mantenimiento bien los mantenimientos en las motosierras varían dependiendo el uso que le estemos dando por ejemplo no vamos a comparar una motosierra que utilizamos para cerrar madera a una motosierra que se utiliza para trabajos ligeros o trabajos de jardinería no porque la que utilizamos para cerrar madera es obvio que se va a ensuciar más como en el caso de esta y una motosierra que la utilizamos para puros trabajos ligeros pues no se va a ensuciar de la misma manera entonces varían por esa razón vamos a ver ahorita lo que es el filtro de esta el filtro de aire como está aquí en el área del carburador y vamos a destapar también el tanque de combustible para ver cómo está de sucio y vamos a sacar ese combustible y vamos a limpiarlo bien en el caso de mi motosierra como ustedes saben en la semana pasada acerré lo que son tablas y he hecho otros trabajos ya entonces ya está un poco sucio lo que es el filtro de aire y el área donde está el carburador entonces vamos a limpiarlo porque eso es algo que debemos de hacer siempre para que la motosierra esté trabajando y esté en buenas condiciones y pues no 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 acumule mucha basura aquí en esta área vamos a ver cómo está vamos a destaparlo y ahí pueden ver ustedes que pues si está sucio vamos a enfocar tantito ahí ahí está tiene mucho polvo entonces pues vamos a limpiarla bueno no es mucho en comparación con otras veces pues si se acumula mucho más polvo en esta área pero yo voy a quitar lo que es el filtro de aire y voy a sacar también el carburador para poder así limpiar esta área en el caso de ustedes bueno en el caso mío yo lo hago con aire verdad con el compresor de aire lo limpio se me hace más fácil pero en el caso de ustedes no todos vamos a tener un compresor verdad entonces si ustedes no tienen un compresor pues ahorita vamos a ver cómo podemos hacerle bien vamos a quitar el filtro de aire y vamos a vamos a ponerlo aquí porque luego lo vamos a mojar con gasolina para poder limpiarlo bien en el caso de este trabajo pues todos podemos hacerlo de hecho steel nos da la herramienta cuando compramos una motosierra nos da la herramienta para poder desarmar la motosierra bueno lo básico de la motosierra verdad nos da una llave con punta plana para poder quitar esto y nos da también una llave torx ahora para quitar esto necesitamos el dado de 8 milímetros para poder quitar el carburador o bueno las tuercas que sujetan con el tornillo al carburador entonces ahorita vamos a quitar el carburador vamos a desmontarlo también y lo vamos a poner por aquí para después limpiarlo en el caso del carburador aunque tengo el compresor yo casi no acostumbro a limpiarlo con el compresor porque pues con el tiempo se van dañando lo que son las membranas las membranas son estos empaques que traen aquí los carburadores entonces al tener mucha presión en el aire los va dañando entonces por esa razón yo simplemente lo lavo con lo que es el combustible con el mismo combustible lo lavo para que así vaya quedando limpio ahorita lo voy a quitar y pues amigos aquí les comento pues que el mantenimiento varía ahí ustedes tienen que revisar por ejemplo en el caso de este filtro ya se ve sucio pues imagínense cómo está por acá atrás a ver si se alcanza a ver ahí el grosor del polvo entonces eso impide que a veces si llega a impedir que una motosierra trabaje bien y más si la motosierra ya está muy usada entonces pues siempre le va a afectar y aquí lo recomendable es que siempre le demos mantenimiento al filtro de aire porque cuando ya está muy tapado lo que impide es que jale lo que es el aire necesario que necesita la motosierra para poder trabajar bien aquí como pueden ver ya quite lo que son los tornillos las tuercas más bien las tuercas y ahora para poder quitar lo que es el el carburador para poder sacarlo tenemos que empujar con un desarmador hacia adentro lo que es la parte donde se acelera para poder sacar esta varía del acelerador y así ya sale lo que es el carburador desconectamos la manguera ahí está y ahí tenemos ya lo que es el carburador aquí ya se comenzó a regar un poco de combustible porque pues junta aire adentro y luego comienza a regarse para eso yo nada más destapo lo que es tanto la tapa del tanque y pues ya deja de salir ahí se ya dieron cuando ustedes que dejó de salir bien ahora aquí ya tenemos lo que es el tanque de combustible ya le saqué un poco de combustible porque estaba casi lleno entonces ya le saqué un poco y lo que quedó lo voy a vaciar aquí en este recipiente para poder así con esa misma con esa misma gasolina lavar lo que es el carburador entonces vamos a quitar esta esta parte ya le quitamos la tapa ahorita vamos a vaciar el depósito y ya les voy a mostrar cómo está de sucia siempre lo hago así porque es cuando más cuando más sale lo que es este la basura que tenga sale y pues ahorita se los voy a mostrar ya sacamos lo que es este la gasolina que tenía el depósito ahora les voy a mostrar cómo está el depósito por dentro vamos a verlo vamos a tratar la manera de poner la cámara lo más cerca posible lo más cerca posible y ahí está ahí como pueden ver pues no tenía mucho polvo tenía poquito aquí la gasolina se ve como muy sucia pero era porque si ustedes se dieron cuenta en el principio puse lo que es el filtro y dejó polvo aquí entonces por eso está así de sucia la gasolina pero no es que el depósito haya tenido todo ese todo todo ese polvo entonces ahí como pueden verlo ustedes pues no hay no hay mucho polvo entonces ahorita lo que voy a hacer es volver a depositar un poco de combustible dentro del tanque y lo voy a agitar y voy a volver a derramarlo para que para que así vaya saliendo todo el polvo que tenga bien aquí tengo lo que es el combustible que le saqué y entonces le voy a depositar un poquito y lo agitamos y lo derramamos nuevamente ahí esto es para que lo que quede de polvo ahí dentro del depósito pues lo logremos sacar lo más que se pueda para que quede limpio entonces lo agitamos bien y lo derramamos nuevamente bien así lo vamos a ir haciendo sucesivamente dependiendo como lo vaya necesitando el tanque en el tanque nosotros lo vamos a ver y si necesita otra vez lo volvemos a hacer no importa que se gaste combustible aquí lo importante es que quede limpio el depósito ahora vamos a quitarlo vamos a destapar lo que es el filtro aquí trae una hendidura de aquí mismo lo abrimos ya se me cayó de aquí mismo lo abrimos del otro lado igual abrimos el filtro y vamos a limpiarlo por partes en este caso yo siempre lo mojo aquí con esta gasolina que ya está ya está sucio y ahí como pueden ver va saliendo casi solito casi solito va saliendo hacemos lo mismo con la otra con la otra tapa y ahí va saliendo casi he visto que muchos bueno por aquí no todos no voy a no voy a generalizar verdad no todos pero algunos lo hacen lo limpian con un cepillo de dientes he visto que lo tallan y eso no está bien porque lo que vamos a hacer es que vamos a desgastar el material entonces si no tenemos un compresor de aire lo más conveniente es no importa que gastemos gasolina pero que lo limpiemos ahí y luego ya simplemente le pegamos tantito así con un desarmador perdón con lo que tengamos ahí ya le golpeamos ahí tantito y pues ahí va saliendo luego ya lo hacemos con gasolina limpia y ahí como pueden ver ya casi quedó limpio así lo vamos a hacer igual lo mismo lo mismo hacemos con la otra parte que nos queda igual y ahí va quedando es obvio que no ha quedado limpio limpio pero yo solamente les estoy mostrando cómo pueden hacerle la vez pasada me decían en facebook me dijeron que pues que porque lo golpeaba el filtro pero realmente no lo estoy golpeando fuerte no lo estoy golpeando fuerte como para para destruir el filtro no simplemente son golpes leves para que se desprenda lo que quede de polvo ahí simplemente no vamos a golpearlo fuerte para no dañarlo también y pues ya una vez que quede por ejemplo en este caso todavía falta le voy a dar otra 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 pasada todavía lo voy a limpiar todavía pero ya una vez que quede se arma entonces así vamos a hacerle bien ahora vamos a limpiar lo que es el carburador aquí como pueden ver tenía polvo pero ya le puse un poco de gasolina pero les voy a mostrar cómo es que le hago yo en el caso mío yo no manipulo el carburador a menos que lo necesite a menos que necesite reparación o algo o que ya estén fallando las membranas pero de ahí no le muevo más entonces lo único que hago es limpiarlo con el puro combustible y como pueden ver es gasolina mezclada también entonces pues simplemente lo lavo por fuera y solamente no manipulo ni las agujas ni nada porque porque no lo necesita a menos que lo llegara a necesitar sí pero de ahí que no entonces eso es todo lo que se hace y aquí como pueden ver pues ya tengo también limpio lo que es el filtro como les dije ya lo armé y ahí está listo ya ahora cómo vamos a limpiar esta parte de aquí cómo vamos a limpiar esta esta área lo que queda eso sí es un poquito más complicado cuando no tenemos un compresor en mi caso lo voy a limpiar con el compresor lo voy a sopletear bien ahí para que salga todo ese polvo y ya quede limpiecito pero cuando no lo tenemos si se nos va a dificultar porque es un área como muy así reducida entonces si se nos complica pero cuando no lo tenemos yo lo que hago es tapar más que nada tapar acá donde entra el de aquí delante donde está la pipeta hacia adentro lo tapo le pongo lo que es un trapito o algo para poder limpiar con un cepillo irlo limpiando poco a poco y pues si nosotros es de nosotros la motosierra vamos a hacerlo con calma con paciencia para que así nos queden bien las cosas entonces amigos como les dije con un pequeño trapo así como este yo lo que hago es que lo hago bolita por decirlo así y lo coloco aquí dentro eso para que para que no se vaya basura hacia adentro hacia el motor hacia lo que es el cilindro verdad y así ya con confianza podemos limpiar esta parte con un cepillo y con gasolina entonces ya con un cepillito vamos tallando vamos limpiando acá y luego le ponemos gasolina y volteamos la motosierra para que todo eso caiga y así vamos a ir limpiándolo si nos va a costar más porque no es lo mismo que con un compresor pero pues cuando no tenemos alternativa pues tenemos que hacerlo así bueno en mi caso yo así lo hacía antes cuando no tenía un compresor así la limpiaba y me quedaba bien también bien como les comenté yo lo voy a limpiar con lo que es el compresor de aire y aquí tengo esto entonces pues yo lo que hago es echarle un poco de combustible aquí para que afloje lo que es el polvo y luego pues ya simplemente y pues amigos ahí como pueden ver ya quedó ya limpié esta parte y pues hasta ahí llega lo que es el mantenimiento superficial verdad porque ya lo demás no le afecta tanto que esté con acerrín pero lo que es esta área donde está el carburador donde está el filtro de aire si es importante que lo mantengamos limpio y también el depósito de combustible ya que cuando estamos trabajando pues pues ya con el tiempo puede si no lo limpiamos puede llegar a juntar mucho mucho mucha basura y al final termina tapándose lo que es el filtro de gasolina entonces pues para evitar eso y para aumentar la duración del filtro entonces vamos a limpiar siempre el depósito y así vamos a trabajar con confianza bien amigos como pueden ver ahí ya le di el mantenimiento a esta área y pues ahora les comento que el mantenimiento en las motosierras varea no en todas se le da el mantenimiento a cada cierto tiempo no por ejemplo los que nos dedicamos a cerrar si digamos ya cerramos por decirlo así una semana completa entonces debemos de darle mantenimiento a la semana a esta área para que así cuando iniciemos otro trabajo pues esté limpio porque si se va acumulando mucho polvo eso le dificulta respirar a la motosierra cuando está trabajando y pues ya en si nos dedicamos a otros trabajos así más ligeros donde no donde no la utilizamos mucho la motosierra pues ahí ya se va viendo verdad ya destapamos esta área miramos qué tan sucio está y en base a eso le damos el mantenimiento si no tiene mucho polvo pues no lo necesita y si ya lo tiene pues vamos a limpiar esta área y él está el depósito de combustible bien por si alguno de ustedes no sabe cómo colocarlo pues aquí les voy a mostrar bien siempre debemos de verificar que este anillo esté ahí antes de ponerlo y el carburador va así agarramos lo colocamos en su posición y luego ya colocamos lo que es la aguja del acelerador nada más empujamos tantito lo que es esta parte del acelerador y ahí quedó a ver si se alcanzó a ver ahí en el vídeo pero pues ahí está luego ya colocamos lo que es la manguera la manguera hasta aquí se quedó pegada tantito y ahí está la manguera ya ahora ponemos las tuercas apretamos y listo y luego ya viene el filtro atrás aquí ya apretamos las tuercas y luego ya ponemos lo que es el filtro todavía me falta apretarlo aquí con lo que es la llave bueno vamos a apretarlo de una vez en el caso de esto no vamos a apretarlo fuerte vamos a apretarlo por decirlo así al llegue y otro poquito más porque de lo contrario se dañarían las cuerdas de los tornillos y de las tuercas entonces al llegue y otro poquito más y ahí quedó y luego ya colocamos lo que es el filtro de aire el filtro de aire va así y simplemente atornillamos y listo y pues amigos ahí está como pueden ver ya le dimos mantenimiento a esta parte no es tan difícil si ustedes tienen una motosierra y pues ya lo necesita pues anímense ya limpiamos lo que es el filtro de aire el área donde está el carburador y el depósito de combustible y pues ahí está si les agradó la información si les fue de utilidad pues dejen un me gusta y si no están suscritos suscríbanse a mi canal y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cuando yo suba un nuevo vídeo hasta la próxima